El viernes pasado ocurrió un evento que sorprendió al mundo y a la comunidad científica y fue la caída de un meteorito en Rusia. Este meteorito como cosa curiosa tuvo efectos directos en la población aquí en la Tierra, cosa que no es muy común, dado que la probabilidad de que caiga un meteorito y particularmente de ese tamaño, en una zona poblada es muy poca. Quizás el evento más cercano parecido al que se presentó en Rusia también ocurrió en Rusia. Hace aproximadamente 100 años cayó un meteorito en Tunguska que produjo unos daños apreciables en una zona boscosa. En este momento se están preguntando, nos preguntamos por qué no se detectó ese meteorito. Realmente es muy difícil detectar ciertos objetos y particularmente cuando son relativamente pequeños. Este meteorito se estima que tenía un diámetro alrededor de los 15 metros y visualmente era muy difícil detectar a no ser que uno esté observando justamente esa zona del cielo. En este caso particular ese meteorito coincidió con un paso cercano de otro meteorito más grande que se llama el 2012 D14 que tenía aproximadamente 45 metros de diámetro, que tiene 45 metros de diámetro. Este pues fue seguido con mucha expectativa por muchos observatorios en el mundo para ver su paso. Este último meteorito no está relacionado con que impactó en Rusia puesto que tenían trayectorias muy diferentes. En muchos casos pues no dejó de ser una sorpresa y una coincidencia pues muy asombrosa puesto que dos meteoritos que pasen cerca de la Tierra casi que en el mismo instante pues es muy raro. Este tipo de eventos pues nos muestra un poco la vulnerabilidad nuestra y un poco pues esa sorpresa que nos causa el evento nos muestra que no podemos predecir muchos de estos casos. A nivel mundial pues está, creo que ha sido como una alerta que ha concientizado a los gobiernos y particularmente a los que tienen la capacidad de realizar el seguimiento de este tipo de objetos y un mapeo. Creo que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo, pero nunca ese esfuerzo va a ser suficiente para tratar de mapear la gran cantidad de objetos. En este momento creo que objetos cercanos a la Tierra se están detectando cada día y lo más que podemos hacer a este respecto pues es tratar de estar prevenidos respecto a sus trayectorias y tomar eventualmente medidas que puedan contrarrestar el efecto que puedan causar en la Tierra. Estos eventos pues son muy poco probables, digamos, en la vida de una persona, pero a nivel geológico pues son eventos que ocurren periódicamente. Realmente estos eventos pues ocurren, son fenómenos naturales que en la mayor parte de los casos pues no podemos evitar, pero creo que con nuestros desarrollos tecnológicos vamos hacia un futuro a poder tratar de prevenir esos eventos, ya sea de tratar de desviar esos objetos con suficiente tiempo, siempre y cuando los detectemos con años, inclusive o décadas de anticipación. Creo que ese es un trabajo que se está haciendo a nivel mundial, pero creo también que es importante concientizarnos de que es un fenómeno natural con el cual estamos conviviendo.